El fusil y sus municiones estaban bien camufladas, la droga en cambio oculta en pilares metálicos, mientras que el dinero, celulares y otras armas en medio de la ropa. Esos objetos ilícitos fueron encontrados por la Policía Nacional después de allanar el pabellón 10 de la penitenciaría del litoral en Guayaquil. El general Fausto Buenaño, de la Zonal 8 de la Policía, explica en detalle la acción de control que ejecuta en la cárcel para desarmar a los presos. Igualmente encontramos más de 1.500 municiones calibre 9 milímetros y calibre 5.56. Hemos encontrado más de 5.000 sobrecitos con sustancias sujetas a fiscalización, igualmente varios paquetes de sustancias sujetas a fiscalización, como 27 teléfonos celulares, varios accesorios. Pero en otro operativo realizado por la policía, en el pabellón 6, este fin de semana, encontraron una piscina. Con eso se demuestran los privilegios que tienen las mafias en el interior de esta cárcel. Encontramos droga y otros objetos prohibidos. Igualmente ahí lo que sorprende fue que se encontró algo tipo piscina que habían elaborado los PPL del interior. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo ingresan tanto armamento y droga al centro de rehabilitación de varones si los controles por parte de militares y policías son estrictos? A todas las personas, a todas las personas. Pero ya no revisan a todos. ¿A quién falta revisar? Aquí es importante que hayan equipos tecnológicos de primera, como escáneres, rayos directos, para que sean registradas todas las personas que ingresen y también ingresen, como es los vehículos que ingresan con comida y productos para el interior. Presos hasta con piscina. Tras el operativo, las evidencias fueron trasladadas hasta las bodegas de la policía judicial. Gracias. Gracias.